Ya que muchos de los anteriores videos de patorneado han tenido mucho apoyo, hoy te traigo una nueva parte de talk de mejores addons que utilizó patorneado para Minecraft Pokegedition o Minecraft Bedrock que prácticamente es lo mismo Disponibles para las versiones 1.17 y la 1.18 que va a salir en los próximos días Antes de empezar con este video les quiero mandar un gran saludo a las siguientes personas que me pidieron que los salude en el video anterior Recuerda que si tú quieres ser saludado en otro próximo video mío no olvides de comentar algo como diciendo salúdame o la palabra patorneado para que de la siguiente manera pues yo te salude De igual forma no olvides de activar todos los modos de juego experimental para que todos los addons de este video te funcionen de una manera adecuada Si es que es primera vez que ves alguno de mis videos no dudes en suscribirte y activarte la campanita y a dejar tu like porque te estaré trayendo más videos como este Pues a el canal Bueno ahora ya sin más que decir comencemos con la grandiosa review de estos mejores addons Como primer mod te traigo el mod que se llama Minecraft pero cada vez que rompo un bloque me da un ítem aleatorio Este mod funciona cuando tú rompas un bloque en este caso estoy rompiendo la tierra pues me da algo aleatorio que en este caso es tinta roja De la misma manera funcionaría con estas flores blancas Y las ovejas que están por acá darían otro ítem aleatorio Por eso en este caso voy a matar esta oveja blanca que está aquí y me da lo que sería pues esta piedra de acá En este caso ahora mismo vamos a ir ahora con la oveja que está aquí que es gris Y a ver que ítem nos da ya vieron que ahora nos da un estofado totalmente random Pero pues bueno este mod consiste en que todo de un ítem random tal y como lo es en el video de pato horneado El segundo mod que te vengo a mostrar es Minecraft pero todo lo que toco se convierte en diamante y también se convierte en bedrock Son dos addons en un solo complemento En el apartado de pack de comportamiento acá en la configuración del addons sería esta tuerquita Y aquí podrías configurar si tú quieres que sea bloque de diamante sea bedrock o mineral de diamante Bueno una vez creado el mundo pues todo pero absolutamente todo lo que toques lo convertirías en lo que es elegido Ya sería bedrock ya sería diamante o bloque de diamante como pueden estar viendo Se convierte todo lo que tú toques pues en bedrock Si tú quieres que sea todo lo que toco se convierte en diamante prácticamente tú tienes que mover el engranaje Y moverlo donde dice daimon ore y ahí de frente creas el mundo y pues todo lo que toco se convierte en diamante Y listo solo te mueves y prácticamente ahora tendrías Minecraft pero todo lo que toco se convierte en diamante Como pueden estar viendo el addon funciona bastante pero bastante bien porque absolutamente todo lo conviertes en diamante Y es un addon que lo puedes disfrutar y jugar solo o lo puedes jugar con tus amigos e intentarse pasarse Minecraft con esta nueva dificultad Otro mod que utilizó patorneado es Minecraft pero cada 30 segundos el juego te intenta matar sin ninguna razón Este es otro mod que pues más que nada modifica el juego y es más que nada para Minecraft Pokeged Edition como pueden estar viendo Abajo tengo un contador que me dice los segundos pues cuando va a ocurrir algo Pero cabe recalcar que puede ser algo malo o algo muy pero muy malo En 3 segundos prácticamente va a dar algún efecto que otro y como pueden estar viendo pues este no es tan malo Pero hay veces que te sale algunos efectos extremadamente malos que te pueden hasta matar Ahora ya han pasado prácticamente los 30 segundos y quedan 3 segundos para ver que nos da A ver vamos a ver y miren nos cayó unos cofres de arriba esto podría ser muy malo para nosotros Si nos quedamos parados ahí y nos cae esto en la cabeza Bueno este addon se entiende perfectamente que cada vez que cada 30 segundos este o el juego te intentará atacar sin ninguna razón Tal y como lo es en el video de patorneado El siguiente mod que te traigo es Minecraft pero cada vez que salto me da un ítem aleatorio Este addon seguramente ya lo deben conocer pero primeramente pues se los explico Tienen que saltar y les daría cualquier ítem aleatorio desde espadas, hachas, corazas, escudos, cualquier ítem hasta cajas de yulker, pociones, hasta bloques de comando Cada vez que salten pero cada vez que salten tienen que te dar mucho cuidado Porque el ítem se les va a llenar muy pero muy rápido como pueden estar viendo Cada vez que salto me da cosas pues totalmente random Y de esa forma funciona este complemento Bueno ahora ya sin más que decir pasemos con el siguiente addon El siguiente mod que te traigo es Minecraft pero un nadar es OP Prácticamente este complemento funciona que cuando tú nades salgan loop OP Totalmente increíble como diamante, como estos de aquí como una espada chetadísima Como lápiz lazuli, como una mesa de encantamiento como dinamita, como elitras, etc Como pueden estar viendo el addon funciona de tal manera igual como el de patorneado Y cuando tú nades pues te da un loop totalmente OP Pero hay que tener cuenta que no nades mucho porque prácticamente cuando tú vas a nadar mucho Va a salir bastantes ítems y eso va a generar mucho lag en los dispositivos gama baja Y bueno como pueden ver da ítems totalmente increíbles Como elitras, manzanas encantadas, unos tridentes encantados, espadas, dinamita, etc Y como pueden ver lo único que tienen que hacer es nadar para que les den todos estos ítems El siguiente addon que te traigo es Minecraft pero solo puedo respirar bajo el agua Este es otro addon que lo jugó patorneado y está enfocado para Minecraft Pokegeditium Que solo puedas respirar bajo el agua o intentar sobrevivir En este caso pues voy a estar saliendo más arriba Y como pueden ver me tienen esas bolitas de oxígeno Que prácticamente cuando se me acaben me empezará a hacer daño Porque prácticamente se me acaba el oxígeno Y solo puedo respirar prácticamente bajo el agua como pueden estar viendo El addon funciona bastante pero bastante bien Tal y como lo es en el video de patorneado Como séptimo complemento te traigo aquí el addon de Minecraft Pero la gravedad cambia de una forma aleatoria Cuando activen el complemento prácticamente aún no va a estar activado Porque tienen que ejecutar un comando para activarlo El comando es el siguiente Tienen que escribirlo totalmente igual como lo están viendo Barra, function, espacio y start Y prácticamente arriba a la izquierda les saldrían algún mensajito Como ven en pantalla Cuando les salga eso prácticamente tienen que esperar unos 30 segundos o un minuto Y prácticamente pues los elevaría hacia arriba O prácticamente el complemento ya empezaría a funcionarles El siguiente addon que te traigo es Minecraft Pero cada vez que me hago daño me dan un ítem aleatorio Este addon seguramente ya lo deben conocer Y es que básicamente es y se enfoca Que cada vez que reciba daño me estén dando un ítem aleatorio Y en este caso no me están dando nada Porque prácticamente el creador del addon Pues lo creó para que lo puedan activar por los comandos En este caso tienen que ejecutar el siguiente comando Que es barra, function, espacio, youtube, guión bajo Bonnie 162 Como pueden estar viendo en pantalla Tienen que ejecutar el mismo comando como pueden ver Y le dan a siguiente Y prácticamente les saldría esto en la pantalla Cuando les salga esto prácticamente el addon ya funcionaría Y es cuestión de que tú te vayas a hacer daño en cualquier cosa Y como pueden ver pues te esté dando ítems totalmente aleatorios Como pueden estar viendo Y el addon funciona de una manera extremadamente increíble Como pueden estar viendo En la fogata te puedes hacer daño El que tú quieras de daño Y pueden darte cualquier tipo de ítems Hasta pociones, armaduras para caballo, reloj Armaduras, etc. Como noveno complemento Te traigo aquí el mob o el mapa de minecraft En un solo bloque Principalmente este es un mapa Y es básicamente minecraft en un solo bloque En este bloque estaría todo el mundo del minecraft Y cada vez que vayas rompiendo este bloque Pues podrías ir expandiendo tu lugar En este caso pones tanando tierra Pero va dándote todos los recursos Que necesitas para intentar pasarte minecraft E incluso da hasta cofres como pueden estar viendo Y es cuestión de que tú te la vayas ingeniando Y vayas expandiendo el lugar Para intentar pasarse minecraft Pues en un solo bloque Tal y como lo hizo pato horneado Y como pueden ver pues abajo te sale Como alguien que te enseña el mapa Te lo explica mejor dicho Y aquí estarían todos pero todos Los niveles en los cuales van a pasar ustedes Para intentar pasarse pues Este mapa de un solo bloque El creador es este que sale en pantalla Y en la descripción estará su canal Para que lo puedan apoyar El décimo complemento es minecraft Pero es absurdamente fácil Ok primeramente miren los ítems de abajo ¿Qué pasa si les diría yo que con esos ítems Pueden ya pasarse minecraft? Si se quedan loquísimos Y es que este addon modifica las cosas Y las hacen extremadamente fáciles Como craftear una manzana encantada con tierra Y simplemente una manzana aquí Y te da manzanas encantadas Y también pues armadura de diamante Miren simplemente con tierra Podremos craftear armaduras de diamante Es extremadamente increíble este complemento Como pueden estar viendo En el apartado de objetos Podremos craftear lo que sería Ojos de el inder Para que desde el principio Podamos pasarnos minecraft Muy pero muy rápido Es increíble lo que hace este complemento El onceavo complemento es minecraft Pero pero todo es una aldea infinita Principalmente cabe decir Que este es un mapa Y hace que todo pero todo el mapa Sea una aldea infinita Como pueden estar viendo Esto claramente causaría mucho Pero mucho lag Por los aldeanos que hay en todas las casas Y todas las estructuras que tenemos Pero pues lo pueden bajar los recursos A sus celulares Para que lo puedan disfrutar al máximo Pues este mapa Porque es muy pero muy grande Como pueden estar viendo El siguiente mapa que te traigo es minecraft Pero en un solo chum Ok principalmente Este es un mapa bastante pero bastante increíble Que pues más que nada Lo jugó para torneado Y está remodelado para minecraft pocket O bedrock editium Y como pueden ver Asa trae esta casita de aldea Y trae lo que sería pues Este aldeano granjero Que está por aquí Que te trae a cosas Como pueden estar viendo Aquí tendríamos los créditos del creador Como pueden ver en pantalla Y se agradece claro Como siempre Bueno aquí tendríamos un cofre Y como pueden ver el addon O el mapa está bastante Pero bastante increíble Bueno como pueden estar viendo Acá está el chum Que ha generado pues este mapa Como pueden estar viendo Generar lo que sería Hasta una mineshaft Y aquí estaría Lo que sería pues El portal al nether Y por aquí nos generaría Algunos minerales Y como pueden estar viendo Aquí tendríamos Lo que sería Nuestro portal Aquí a nuestro querido em El mapa está bastante Pero bastante bonito Como pueden estar viendo Pero pues bueno Ahora ya sin más que decir Pasemos Con el siguiente addon O mapa que sigue El siguiente mapa Que te traigo Es minecraft Pero con las islas flotantes Este es un mapa Que fue creado Por un tiktoker De hecho Él me lo pasó Y su canal O más bien Su tiktok Estará en la descripción Y este es un mapa Que está en una versión beta Ya que como pueden ver Se generan las islas Pero no están tan juntas Así que Próximamente Puede el creador Sacar una nueva actualización Del mapa Para que lo haga Mucho más parecido Al que jugó Pato horneado De hecho Hasta tenemos El portal del em Aquí hecho Lo único que faltaría Es craftear Lo que sería Los ojos del em Para que puedan Pasarse minecraft Simplemente En este grandioso mapa Pero pues bueno Ahora ya sin más que decir Pasemos Con el siguiente mapa O el siguiente mod El siguiente addon Que te traigo Es minecraft Pero todo lo que toco Se convierte En un lucky block Ok Este addon Funcionaría Que cuando tú camines Todo lo que toques Lo convertirías En lucky block Incluyendo la tierra Incluyendo pues Las flores El pasto Y etc Y el lucky block Dropearía Mugs Itens Aleatorios Tal y como pueden estar Viendo ahora mismo Pues me dropeó Este mug De aquí Que es bastante Pero bastante malo Así que tienen Mucho pero mucho Cuidado con este mug Porque básicamente Todo lo que tocas Pues lo conviertes En lucky block Como pueden estar viendo Lo convierte Hasta las flores Medio una brújula Y aquí se ven Como salen Mugs Que ni siquiera Conocen Pero el addon Pues los incluye Como pueden estar viendo Bueno yo no tengo Nada más que decir De este complemento Está bastante Pero bastante Increíble Por lo que todo Lo que tocas Se convierte En lucky block Ahora ya sin más Que decir Pasemos Con el siguiente addon El siguiente addon Que te traigo Es minecraft Pero todos los crafteos Son totalmente Aleatorios Lo que cada jugador De minecraft Haría para poder Pasarse minecraft O intentarse Pasarse minecraft Es hacer troncos De madera Para una mesa De crafteo Pero como pueden ver Pues el tronco De madera Nos da lo que sería Gorra de cuero Para que vamos a querer Una gorra de cuero Pregunto yo En el caso De que consigan La mesa de crafteo Pues aquí estaría Mostrándoles Algunos crafteos Totalmente random Como pueden estar viendo Acá estaría pues El cofre de lem Acá estaría Algunos crafteos Totalmente rotos Como lo que sería Pues el ojo de lem Y así Etcétera Etcétera Todos los crafteos Que tenemos Que teníamos antes Están totalmente Cambiados Tal y como lo es Pues en el dicho El video De pato horneado Pero pues bueno Esto ha sido todo De este bonito complemento Es solo cuestión De que intente Pasarse minecraft Tal y como lo hizo Pato horneado Ahora ya sin más Que decir Pasemos Con el siguiente Adon El siguiente Adon que te traigo Es minecraft Pero me llueven Itens Y aquí puedes Configurarlo Pues dependiendo De la gama De tu celular Ya sea baja Que la puedes Configurar Como están viendo A esta configuración Le sería bastante Pero bastante bien Pero si lo dejan Como está Prácticamente Así de esta manera Pues te causaría Mucho Pero mucho lag Bueno Una vez ya metidos Al mundo Con la configuración Que acaban de crear Prácticamente Les lloverían Pues los itens Después de 30 segundos O prácticamente Después de un minuto Pues les empezarían A llover Como pueden estar viendo Tal y como ven Pues ahora si Acaba de empezar A llover Lo que sería Pues los itens Del minecraft Hasta corazas Picos Y diferentes tipos De minerales Y también pues De cosas Como pueden estar viendo El addon funciona Tal igualmente Como es El mob Que jugó Patorneado En ese dicho video Pero como dije Eso no es tan recomendable Jugarlo en lo que sería Pues dispositivos Gama baja O bajarle el mínimo Los recursos Y bajarle pues La resolución A lo que sería Pues el complemento Bueno Esto ha sido Todo de este complemento Y ahora vamos a pasar Con el siguiente addon El siguiente addon Que te traigo Es minecraft Pero un chum Desaparece Cada 30 segundos Ok Este mob Básicamente Pues lo jugó Patorneado Más que nada Y hace que Cada 30 segundos Se elimine Un chum De su mundo Principalmente Para que puedan Activarlo Deben irse al chat Y los comandos Y escribir el siguiente comando Como pueden estar viendo Es barra Funcium Inicio Y les daría Lo que sería Pues este bloque De comandos Y ese mensajito En la pantalla Una vez que lo tengan Puede ser Bloque de comandos En la mano Tienen que estar En creativo Para que puedan hacer esto Es poner el bloque De comandos Aquí Irse donde dice Rexton Y ponerlo A siempre activo Luego en la entrada De comandos Deben ejecutar El siguiente comando Tal y como pueden estar viendo Funcium Mecanismo Tienen que escribir Prácticamente lo mismo Para que le funcione Luego lo cierran El bloque de comandos Y prácticamente Inmediatamente Se les va a poner En modo supervivencia Y después Cada 30 segundos Empezaría El addon A funcionar Y eliminarse Un nuevo Chum Ya sería Solamente Cuestión De esperar Y que el addon Pues se active Principalmente Entonces esperaremos O veremos Si es que se elimina Un chum En los últimos 30 segundos Y miren Justo aquí mismo Adelante mío Se acaba de eliminar Un chum Y como pueden ver El addon Funciona bastante Pero bastante bien Como pueden estar viendo Pero bueno Esto ha sido todo De este increíble addon Y ahora ya Sin más que decir Pasemos Con el addon Número 20 Ya para ir concluyendo Con la grandiosa review De estos addons Que utilizó Patorneado Para Minecraft Pokegedition Te traigo aquí El addon Con la dificultad Del modo Dios Este complemento También se le llama Minecraft Pero con todos Los efectos buenos Ya que si Como pudieron ver Anteriormente Pues tenemos Muchos Pero muchos Efectos buenos Como pueden ver Tenemos bastante Pero bastantes Efectos Que con esto Nos facilitaría O prácticamente Ya con esto Podríamos pasarnos Minecraft Simplemente Pues con estos efectos Porque prácticamente Están bastante Pero bastante Increíbles Además de todos Los efectos Que nos agrega El addon También el addon Nos agrega La posibilidad De que nos de Pues ojos De Len Como pudieron estar Viendo Hace unos minutos No teníamos Ningún ojo De Len Pero nos acaba De dar Un ojo De Len Sin ninguna razón Y esto Es un punto Para este addon Porque se da Un lujo De parecerse O más bien Ya ser Casi igual Que el mob Que jugó Patorneado En ese dicho Video Ya sería De que simplemente Te vayas a buscar El portal Alem Y te pases Minecraft Con esa nueva Dificultad Que es bastante Pero bastante Fácil Creo yo Pasártelo Pero bueno Esto ha sido Todo de este addon Y también De este video Ahora si Vamos a pasar Con la despedida De este Fantástico Talk de addons De pato Horneado Bueno esto ha sido Todo de este Grandioso video Espero que lo hayan Disfrutado Espero que les haya gustado Y más que nada Espero que hayan Implementado Algunos de estos addons Para que le cambien La dificultad A su juego O intenten Pasarse Minecraft Con esa dificultad Que pues La jugó Patorneado Bueno esto ha sido Todo por el video De hoy Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Última